Amber Heard se desespera más a medida que pasan los días y realmente no puedo culparla por el motivo. Es decir, tiene gastos de litigio que pagar, una obligación en la que incurrió como resultado del veredicto y una carrera actoral menguante. Así que si quieres sobrevivir, realmente debes ser creativa y ganarse la vida con todo lo que pueda pensar. Sin embargo, a pesar de lo desesperada que está Amber, muchos fans aún están muy sorprendidos después de que la estrella de Aquaman creó un perfil en una plataforma muy controvertida y todo el mundo habla de esto sin parar. Entonces, ¿es cierto que Amber creó un perfil y está obteniendo el dinero que necesita para apelar su caso de este ajetreo? Vamos a averiguar. Amber Heard, quien acaba de perder una demanda por difamación contra su exesposo Johnny Depp, ha estado en las noticias con frecuencia durante las últimas semanas. Por supuesto, también sabemos cómo le afectó económicamente el veredicto. Es por eso que los fans asumen que Amber está haciendo lo imposible para llegar a fin de mes. Todo el mundo en internet está hablando de esto, y desaparece de inmediato. Los fans pudieron encontrar evidencia de que la actriz abrió una cuenta en OnlyFans e incluso reveló que debías pagar 6 millones de dólares para suscribirte. Eso es mucho dinero, ¿verdad? Por supuesto, los fans no tendrían nada de eso. Un fan dejó un comentario diciendo, Ella es un chiste. Espero que madure antes de que su hija tenga que ver todas las mentiras. Ahora solo tiene un año, así que supongo que le quedan algunos años más. Sin embargo, también hay gente a la que no le gusta mucho la idea. Algunos ni siquiera están convencidos de que Amber se arriesgue y difunda más negatividad en su nombre, como si la reacción violenta y las críticas que recibe continuamente no fueran suficientes. En reacción a este informe, Newsweek inició una investigación de verificación de hechos y refutó la idea de que Amber Heard había creado una parodia de OnlyFans. Según Newsweek, la actriz de Aquaman no ha hecho ningún anuncio público sobre unirse al creciente grupo de personas famosas que han abierto cuentas en OnlyFans, por lo que es muy probable que este rumor no sea más que un rumor. Sin embargo, generó un gran revuelo en las redes y ha sido el tema durante días. La gente ha tenido mucha curiosidad acerca de dónde obtiene Amber su dinero luego de haber sido descartada de proyectos anteriores, así que tal vez por eso la noticia se volvió tan grande. De todos modos, Amber no ha dicho nada sobre esto. Pero, ¿y tú? ¿Crees que el rumor es cierto? ¿Y de dónde crees que obtiene Amber su dinero para pagar los honorarios del litigio? Cuéntanos en los comentarios.